Ante la intención de Trógrado de las autoridades de la Gobernación que pretenden elevar los costos de los servicios que prestan los hospitales de tercer nivel hace saber a la opinión pública lo siguiente Primero, los representantes de la sociedad organizada no permitiremos ningún tipo de incremento en el costo de atención a nuestros vecinos Punto 2, a las autoridades de salud de la Gobernación debiera darles vergüenza, pretender cobrar más por la atención a nuestros enfermos y más bien debieran preocuparse por mejorar la calidad de los servicios que prestan nuestros hospitales Punto 3, que debieran por el contrario imitar al gobierno municipal de nuestra ciudad e implementar la salud gratuita para todos los habitantes de nuestro departamento Punto 4, no entendemos al doctor Urenda cuando dice habrá casos especiales para gente de escasos recursos ¿Acaso a los hospitales públicos atienden personas de abundantes recursos? Punto 5, los vecinos de Santa Cruz, ciudad también tenemos derecho a los recursos que administra la Gobernación y bien que los invierta en la salud de nuestros vecinos Por último, convocamos a los sectores de nuestra sociedad FEJUVE, gremiales, transportistas, juntas escolares, defensor del pueblo, derechos humanos y otros a que se pronuncien sobre esta intención que atenta contra la salud de nuestros vecinos No vamos a permitir nosotros como sociedad organizada porque sería un atentado contra la gente que asista a esos centros de salud Por ejemplo, en la declaración del doctor Urenda que dice va a haber casos especiales a donde se atienda a la gente de escasos recursos pero hay que decirle al doctor Urenda que a esos hospitales de tercer nivel la gran mayoría de los pacientes que van son gente de escasos recursos o a donde más irían porque la gente que tiene plata no va a esos centros va a los centros privados, a las clínicas que son caras y que es inalcanzable para curarnos nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!